Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal hoy lunes 9 de enero del 2023 Hoy jornada de pocos partidos tanto en la NBA como en la NHL y vamos a pasar directamente a los partidos de la NBA Empezamos la jornada con un partido bastante complicado en el cual vamos a implementar un nuevo formato de apuestas y ustedes me dirán por los comentarios si les gusta o no Partido muy complicado este, Washington actualmente está jugando muy bien en su casa y por eso el día de hoy nos vamos a inclinar hacia el jugador McCollum a que hace 3 triples o más el día de hoy Y en el segundo partido Chicago contra Boston en casa de Boston Lo que ya hemos comentado actualmente por este canal a Boston le cuesta mucho cubrir las líneas Entonces el día de hoy podemos comprarle 2 o 3 puntos a Chicago para que quede más 11 y confiamos en que cubra su línea de más 11 puntos frente a Boston el día de hoy En el encuentro de Milwaukee y New York Knicks vamos a aplicar lo mismo que aplicamos en el primer partido Un partido bastante cerrado y el día de hoy nos vamos a inclinar hacia el jugador de Milwaukee Giannis Antetokounmpo hace mínimo 30 puntos o más Y continuamos con el último partido que pronosticaremos el día de hoy por este canal en la jornada de la NBA Memphis Grilly en su casa contra San Antonio Confiamos en que Memphis el día de hoy pueda sacar una victoria con bastante ventaja ya que se espera que hoy vuelva a Yamorante Entonces vamos a comprar 3 puntos al handicap para que la línea quede en menos 8 y confiamos en que Memphis gane por 8 o más puntos el día de hoy Y así continuamos con el hockey el día de hoy Brevemente vamos a pasar directamente con la jornada Empezamos fuerte la jornada con el partido que vemos más claro el día de hoy con el partido que más nos está llamando la atención Hablamos del partido de Buffalo contra Filadelfia Como ya también lo hemos comentado Buffalo el equipo más ofensivo de toda la liga Hoy juega en casa Debería de ganar hoy en casa Pero también nos está gustando la alta Muy atentos a esta jugada el día de hoy Porque podría dejarnos muchas ganancias Seguimos en el segundo partido Nashville contra Ottawa Un partido bastante cerrado Pero creemos que el día de hoy las líneas están invertidas Ya que confiamos en que Nashville es un poco mejor equipo que Ottawa Entonces vamos a aprovechar la línea Y jugaremos a Nashville más 1.5 goles Nashville a cubrir sus hándicaps el día de hoy Y continuamos con otro partido bastante cerrado el día de hoy Pero igualmente te vamos a decir por aquí Quién de los dos va a ganar Seattle contra Montreal Un partido bastante igualado Seattle de visitante jugando bien Muy buen récord De hecho 12 ganado 4 perdidos Por eso confiamos que hoy Seattle debería estar ganando la Montreal Es mejor equipo Y juega muy bien de visitante Por eso Montreal hoy gana Y así pasamos al último partido de la jornada Edmund de visitante contra Los Ángeles King 2 Equipos bastante anotadores El equipo de Los Ángeles es un poco mejor defensivo Pero igualmente creemos que en este partido Debería de haber muchos goles el día de hoy Por eso vamos a aprovechar y vamos a jugar la alta A más de 5 goles en el partido Y así pasamos directamente con el dúo ganador del día de hoy Empezamos primeramente con Giannis Antetokounmpo Que el día de hoy nos está gustando que hace 30 o más puntos Seremos muy breves con la explicación Giannis actualmente en todos sus partidos está promediando más de 30 puntos En el único partido que no cumplió con la línea Fue en el anterior Y fue porque jugó 20 minutos solamente Entonces confiamos plenamente que el día de hoy Giannis esté sacando 30 o más puntos muy fácilmente Y seguimos con el siguiente partido El que más nos gusta del hockey de la NHL Búfalo el día de hoy en su casa Debería estar ganándose en ningún tipo de problema Como ya lo hemos comentado varias veces Todos saben que Búfalo es el equipo más ofensivo de la NHL Y cuando están en su casa siempre se encienden a hacer goles Entonces el día de hoy vamos a darle un voto de confianza a esa casa Y vamos a confiar que Búfalo el día de hoy gana Y con estas selecciones terminamos así el día de hoy El dúo ganador de hoy Recuerden jugar con mucha, mucha disciplina Y mucha suerte para todos Y este fue Santas por un día más En un día más de guía Espero que el video les haya servido Y les haya gustado Si les gustó déjenlo así en los comentarios Háganmelo saber Y denle like, apoyen por favor Disculpen todos los inconvenientes que pueda tener Soy nuevo, reciente en esta red social Y bueno Muchas gracias a todos por ver Y nos vemos en un siguiente video Chau chau